López Obrador, un peligro para México. En México nosotros dijimos que López Obrador era un peligro para México. El señor era un peligro. López Obrador ha evolucionado mucho en estos últimos 12 años y para nada creo que eso esté sucediendo en este momento. Creo, pienso, que va a ganar Andrés Manuel López Obrador porque es el que en realidad está más cerca de empatar los valores de los ciudadanos mexicanos. Y yo creo que es ahí, en ese empalme, como decía en mi conferencia, entre los valores que representa ese Andrés Manuel de los últimos 12 años que hoy están cuajando en esa ciudadanía, que está muy cansada, que tiene mucha ira y que si logra encajar ese caudal de ira en una corriente positiva del voto va a ganar por 38, 40, 42, 44, 45 puntos porque casi, casi podríamos decir que no va a tener techo. La institucionalidad mexicana abraza con mucha fuerza y con mucha energía cualquier mínima posibilidad de salir, como decimos en España, a mear fuera del tiesto. Gracias.